Música Estamos en el aclarear, hoy hace huye la hora de día engavitar. Asturias, ponte en pie, arremángate güey, que no hay quien te acuarte si quieres posigar. Música Salemos del país, la nacionalidad, que nadie tiene aquí por qué venir mandar. Música Música Hay falta una andecha pa' pulsear de verdad. Salemos del país, la nacionalidad, que nadie tiene aquí por qué venir mandar. Asturias, ponte en pie, alienda, libertad. Asturias, ponte en pie, alienda, libertad. Asturias, ponte en pie, alienda, libertad. Asturias, ponte en pie, alushi casi a la hora en cine. Asturias, ponte en pie, alDIA. Asturias ponte en pie